Felices fiestas de fin de año El año nuevo es la Navidad, se acerca la noche buena, el año nuevo es la Navidad Un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, 12 de la mañana Un padre que sufre, una madre yoga, un joven de sangre, un joven de sangre, un joven de sangre Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad En nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar Mi esposa amada, a ti no es mi sol, sigan adelante, pues no puedo abrir No vaya a ser un luna Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Narajas y limas, limas y limones, narajas y limas, limas y limones En un portalito de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche, a la medianoche, un gallo cantó Y en su canto dijo, ya Cristo nació Narajas y su cena, bellos girasoles, narajas y limas, limas y limones Narajas y limas, limas y limones, marina la virgen que todas las flores ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ros de lo agro y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ros de lo agro y felicidad! Mikei Edwin Ortiz ¡Feliz Navidad! 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 Un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, doy el mar Un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, doy el mar Es un día de alegría y felicidad El camino que lleva a venir Bajaste un valle que la nieve cubrió Los pastos y ellos quieren ver a su vez Me traen regalos en su vida Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelve en ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Escuchas la edición valideña de Sony Mix Record DJ Edwin Ortiz DJ Edwin Ortiz Porque sin tu amor Me muero de dolor Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Porque sin tu amor Mi corazón morirá Escuchas las producciones de DJ Edwin Ortiz DJ Edwin Ortiz Dime, 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 dime Cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime Cómo vivir sin tu amor Porque sin tu amor te muero de dolor Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy solo Felices fiestas de fin de año te desean Los amigos de Sony Music Record Pasen ya, pasen ya Pasen en la paloca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen en la paloca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen en la paloca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen en la paloca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar DJ Edwin Ortiz produciendo para todo el salvador Pasen en la paloca, me quiero emborrachar Pasen ya, pasen ya Pasen en la paloca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen en la paloca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Escuchen más que la edición de la BZONY MUSIC RECORD Y ese es mi sombrero Sabanero Y las mujeres Con movimiento en cadera Con movimiento en cadera Llevas negra Tengo mi sombrero sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a La Cumbiampa, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy a La Cumbiampa, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero sabanero Y de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero, yo tengo mi sombrero Y de la que me compre, mi sombrero costeño Me voy con mi sombrero Y dice DJ Edwin Ortiz No, no, no Y dice Y ese es mi sombrero Sabanero Y las mujeres Y los movimientos de cadera Felices fiestas de fin de año te desean Los amigos de Sony Music Record Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Todo que me abano Se vea un sueño Preso de la breza Pisa a tomar Particular de mi miedo Diciéndome que nunca había Sentido sensación así En su vida En su vida Que ese es el amor 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 Escuchas la edición navideña de Sony Music Record Felices fiestas de fin de año te desean los amigos de Sony Music Record Felices fiestas de fin de año te desean los amigos de Sony Music Record Felices fiestas de fin de año te desean los amigos de Sony Music Record Felices fiestas de fin de año te desean los amigos de Sony Music Record Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes, y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la que ella no te asuste Cuesta pa' el problema, si es que no la busque Lleva la bola y como decía Tito, ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' la pinto El leonito, hoy se siente coqueta, se activa nunca quieta Todas las mañas son violetas, el corazón lo tiene a dieta Escuchas la edición madrileña de Sony Music Record Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como que la va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como que la va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía, o tal vez que su cama está vacía, como que la va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como que la va a ser mía O tal vez que la va a ser mía, por eso es que me llama Parece que me extraña toda la noche en su cama Lo rico que lo hacíamos me hace recordarla Y yo que estuve a punto de volver a llamarla No quieres con otro por más que se desespera Se viene conmigo, no se viene con parquea Me gustan todas las poses que yo le hago a mi manera Si con otro no te pasamos ni por más que quieras Pues mejor el momento lo pasas junto a mí Tu vida cambió desde que yo te di Ahora es el momento de tu recibir Si no te vas conmigo yo te dejo DJ Edwin Ortiz, produciendo para todo el salvador Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que la va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que la va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que la va a ser mía No entiendo tantas llamadas Será que tú te olvida o angustiada Estrella con esas esos besos que yo a ti te daba Cuando el amigo baja la mirada Lo disimula, mi presencia la tiene descontrolada Dice que platónico soy su amor Que lo que pasó en el pasado simplemente fue un error No voy a negarlo también extraño tu olor Escucharás la edición navideña de Sony Music Record Me mordí a los labios al no poderte besar Me pienses en el día al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a ti Olvida la banda El orgullo de dejarla fuera Esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que esté junto a ti Olvida la banda El orgullo de dejarla fuera Los labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Me esvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércame a mí Me beberé el perfume de tu piel Deslizando un arroz de tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Abócame en mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad de tu sensualidad que siempre cae Abócame en mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre cae Abócame en mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre cae Y 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 de tu sensualidad que siempre cae Felices fiestas de fin de año Te desean los amigos de Sony Music Record